MED BASE No pueden conmigo, un Illuminati, un estirofino, no puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estirofino, no puedes conmigo Tú no lo cazas, no lo vas a entender, exportando calidades de Madrid a cumbre En MED BASE y en online, celebrando porque es el tiempo de lo nuestro ahora, despídete Que no hay flow, no hay gas, no hay bangers, a odiar malditos haters Loco yo soy el 2010, pero muchos me llaman nexes Sé que muchos me difaman, se quieren ganar su respect, su momento de fama Yo solo buscando mi plata, y soy el plástico, la rata, me captas Illuminati man, en otra órbita, dejando clase en la atmósfera Es años luz de lo que traigas, Madrid en la sangre, la calle en la espalda No hay intrusión en mi familia y no, Illuminati acaba con todo Dile a tu gente que esté preparada porque esta cámara es quien tiene el control Pinchame phone y escucha, si quieres saber de la lucha No hay nada que pare a los míos demonios curtidos contra mi capucha No juegan conmigo, no Illuminati Monstruido fino, no puedes conmigo, no puedes conmigo Paisa, no Illuminati, Monstruido fino, no puedes conmigo Esto es Illuminati, no echar la tanhería Tengo en la mente claro acabar la porquería Ya se acabó la espera, no lo haría cualquiera En lo callado como iluminados de Baviera Los altos mandos, dedos que mueven hilos Hilos que mueven gente, gente que mueve Todo está organizado, todo trato cerrado Bien preparados, así se tiran dados No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino No puedes conmigo, no pueden conmigo Paisa, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo Volando en el 2020, creando un nuevo negocio El público está con siempre, que hay que trabajar social Tú no lo cazas, no lo vas a entender Exportando calidad desde Madrid a Cugé En Madrid, y sin online, celebrando porque Es el tiempo que no es nuestra hora Despídete 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 No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino No puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino No puedes conmigo No puedes conmigo, un� mensaje... No puedes conmigo... No puedes conmigo, un Illuminati